Caja de Ahorros presenta a Angeli Rodríguez Delgado Expresar mis ideas desde la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico ha sido la fórmula principal de mi formación académica hacia la excelencia pues la asertividad es clave para superar cualquier desafío por eso quiero ser una agente de cambio capaz de impulsar acciones significativas a través de mi voz Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde en cadena de televisión, radio e internet conmigo, radio e internet